En fin, vamos a cerrar el tema tecnología con el teléfono que se acaba de presentar hoy mismo hace apenas una hora como es el nuevo Moto Edge X30 que amigos es el primer móvil con Snapdragon 8 generación 1 que se presenta en el mercado a nivel de diseño, por lo que estáis viendo, un dispositivo que desde luego es muy fiel a todas las filtraciones que habíamos visto en las últimas semanas de este dispositivo, muy en la línea de lo que está haciendo Motorola a mí personalmente sí que me gusta ese aspecto más ovalado del cristal que rodea las cámaras fotográficas en la parte trasera y luego hay que hablar de especificaciones, hay que hablar de un modelo que aparte de este procesador pues también, Carlos, no sé si las tienes por ahí, tiene cositas que no están mal Pues no las tengo Os voy contando un poquito Pues las tiene Antonio El caso es que han presentado dos modelos en realidad, el Motorola Edge X30 Soy como el profesor, te veo ahí despistado, voy a hacerle una pregunta Ya ves, el perro se los ha comido ¿Verdad, Carlos? Sí, sí, profesor, sí, sí, claro, estaba yo muy atento a lo que estaba diciendo Bueno, chicos, a ver, el caso es, han presentado dos modelos El X30 normal y luego una edición especial Y os preguntaréis, ¿qué tiene de especial esa edición tan especial? Bueno, pues es que la edición especial Tiene cámara selfie bajo pantalla Eso es Bien Ese es, yo creo que uno de los grandes matices, ¿no? Por lo demás, lo que se habla son 6,7 pulgadas de pantalla, tecnología OLED y resolución Full HD Plus 144 Hz de tasa de refresco Y luego, por otro lado, de cara a las cámaras Si no me equivoco, nos hemos quedado sin teleobjetivo Lo que sí que llevamos es un gran angular Si no recuerdo mal Es sensor principal 50 megapíxeles Eso es Gran angular también de 50 megapíxeles Que, oye, sobre el papel pinta bastante bien Y luego un profundidad así de 2 megapíxeles Eso es, efectivamente Y luego ya un poquito por completar Obviamente el Snapdragon 8 Generación 1 Y de cara a almacenamiento y memoria RAM Pues hay varias configuraciones De hecho, creo que la versión más pequeñita son 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento Y llegamos hasta los 12 GB de RAM Y 256 GB de almacenamiento Sí, tenemos también batería 5.000 mAh Con carga rápida de 68 W Evidentemente tenemos Android 12 Y, bueno, pues los precios No podemos daros unos precios reales Porque realmente estos son precios en China Y estamos haciendo un cambio, ¿no? Entonces, bueno, la versión más barata Se queda en 444 euros Que ya os digo yo Que ni de broma va a llegar ese precio a otros mercados Y la versión más cara, en este caso 554 euros aproximadamente Claro, un teléfono con Snapdragon 8 Generación 1 Con esa pantalla que me parece interesante No solo porque sea AMOLED 144 Hz Sino también por la frecuencia de mostrero táctil En este caso de 576 Hz Que ya vimos en algún teléfono Como el Realme GT2 Pro GT2 Pro, no, perdón GT Neo 2 Que era algo que se notaba bastante, ¿no? A la hora de jugar No sé, yo creo que Motorola Sinceramente están haciendo un muy buen trabajo A mí el diseño me gusta y mucho Y me parece que, oye Que se hayan llevado ya esta medalla De ser el primer teléfono con Snapdragon 8 Generación 1 Y que no le vea yo Grandes ausencias Así sobre el papel Ya me parecen dos cosas muy a destacar O sea, ni precio Ni problemas de batería Ni problemas de cámara Ni problemas de rendimiento Ni problemas de pantalla Sobre el papel Por mi parte, chapo, Motorola Sí, sí que es verdad Que tampoco viene a aportar nada loco Pero bueno, estamos también En esa época de transición Que no creo que podamos O sea, nos vienen unos cuantos años Salvo lo que decíamos De las gafas y demás Que a nivel tecnológico de los teléfonos No creo que veamos unos pasos muy grandes ¿No? Yo creo que hemos llegado Bueno, esto pasa Es cíclico Hay años que es un pequeño valle Y años de crecimiento Y innovación tecnológica Que yo creo que nos tocan Uno o dos añitos Pues bueno, de ir mejorando Un poquito lo que ya tenemos Pero un poco lo que decía al principio O sea, bien por Motorola Porque no la caga O sea, bien por Motorola Por hacer un teléfono muy redondo Que te gustará más o menos Te gustará una marca más que otra Igual no tiene muchas simpatías A Motorola por lo que sea Pero cualquier persona En su sano juicio Que se compre este teléfono Oye, adelante Adelante porque Pues sí, igual no tienes el objetivo Pero tendrás Android puro Estéticamente es muy bonito A nivel de hardware No va a tener que envidiar Absolutamente a nadie Seguramente no será De los más caros del mercado Porque Motorola No hace teléfonos baratos En esos segmentos Pero tampoco suelen pecar De subirse mucho a la parra Con los precios Así que bienvenido sea Hay muchas ganas de probarlo De verdad O sea, yo Ahora estamos haciendo Un pequeño recapitulación De los teléfonos del año Y me está sorprendiendo Porque estoy metiendo Algunos Motorola En algunas gamas de precio Fíjate Que no los tenía Muy en mi En mi órbita O no me venían Muy rápido a la cabeza Pero que rascando un poquito Viendo lo que hay en el mercado Repito lo de antes No son la primera opción En ninguna de las gamas Pero te lo compras Y estás tranquilo Y son buena noticia Simplemente eso Totalmente de acuerdo En fin, pues nada Estaremos atentos A ver si podemos recibir Uno de estos nuevos Moto Edge X30 Para probarlo Y poder ofreceros Una mejor opinión De este teléfono Que sobre el papel Como decimos Pues oye Pinta bastante bien Pinta bastante bien Pinta bastante bien Pinta